En las últimas tres décadas, los científicos han encontrado más de 4.000 exoplanetas y los descubrimientos seguirán llegando. Las nuevas investigaciones sugieren que cada estrella en la galaxia, la Vía Láctea, tiene más de un planeta potencialmente habitable. Dada la convergencia de la capacidad terrestre y espacial, la investigación de inteligencia artificial y otras herramientas, ¿estamos a punto de identificar lo que es universalmente posible para la vida o tal vez incluso estamos confirmando la existencia de inteligencia extraterrestre? ¿Es 2021 el año en el que contactaremos con civilizaciones avanzadas? La verdad es que hay razones para que los creyentes estén entusiasmados y optimistas sobre el próximo año. Varios proyectos existentes se ampliarán o mejorarán en 2021. Por ejemplo, el Instituto SETI obtendrá nuevos receptores para la matriz de telescopios Allen en el norte de California y tanto el Instituto SETI como la Universidad de California Berkeley, realizarán nuevas búsquedas de posibles tecnologías con láser. Pero regresando al 2019, los astrónomos dicen que las estrellas desaparecidas perdidas podrían señalar civilizaciones extraterrestres. El 16 de marzo de 1950, los astrónomos del Observatorio Naval de Estados Unidos, USNO, apuntaron un telescopio en dirección a la constelación Lupus y tomaron una fotografía. Cuando los astrónomos en la actualidad revisaron la misma zona en el universo, descubrieron que faltaba algo. En 2016, los investigadores suecos informaron que se había perdido una estrella, uno de los soles distantes visibles en esa imagen del siglo anterior ya no se podía ver, incluso utilizando la tecnología más avanzada y sensible que existe. El equipo publicó un documento sobre el descubrimiento, pero lo calificó como muy incierto en ese momento, resolviendo hacer más seguimiento y continuar rastreando antiguos registros de USNO para otros objetos celestes que parecen haber desaparecido. Tres años después, aún no está claro lo que le sucedió a esa estrella descubierta en 1950, pero el equipo detrás del proyecto, desapareciendo y apareciendo durante un siglo de observaciones, ahora dice que han encontrado cientos de estrellas desaparecidas como esta. Si bien aún no se han detectado signos de vida extraterrestre, al menos de manera oficial, dicen que partes del espacio donde varias estrellas parecen desaparecer, podrían ser los mejores lugares para buscar inteligencia alienígena. A menos que una estrella se colapse directamente en un agujero negro, no se conoce ningún proceso físico por el cual pueda desaparecer físicamente, explica el nuevo estudio publicado en la revista científica Astronomical Journal y dirigido por Beatriz Villarroel, de la Universidad de Estocolmo y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Las implicaciones de encontrar tales objetos se extienden desde los campos de astrofísica tradicionales hasta la búsqueda más exótica de evidencia de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. El equipo del proyecto cree que su búsqueda de estrellas que se desvanecen podría ser útil en la búsqueda de inteligencia alienígena, SETI, al identificar puntos calientes en el espacio donde parece faltar un número inusualmente grande de estrellas. Al acercarnos a los puntos calientes en nuestras búsquedas SETI o firma tecnológica, podemos identificar los lugares más probables para tener inteligencia alienígena, continúa diciendo el estudio. La idea es que una civilización alienígena muy avanzada puede ser capaz de construir una megaestructura llamada Esfera de Dyson, que abarca completamente una estrella para capturar gran parte de su energía. Sería algo así como convertir una estrella en una batería gigantesca. Esta teoría explicaría la repentina desaparición de una estrella. Sin embargo, por ahora las cientos de estrellas que se han visto oscurecidas no parecen tener vida alienígena. Pero tenemos claro que ninguno de estos eventos ha mostrado signos directos de ser alienígena, afirma el coautor del estudio, Martín López, en un comunicado. Creemos que son fuentes astrofísicas naturales, aunque algo extremas. Las megaestructuras extraterrestres se han sugerido como explicaciones plausibles para otras estrellas de comportamiento extraño, como el oscurecimiento y el brillo de la estrella de Voyagean. Pero hasta ahora, otras explicaciones naturales son aceptadas más fácilmente por la mayoría de los científicos. Los investigadores esperan contar con la ayuda de científicos amateres e inteligencia artificial para continuar examinando imágenes de posibles estrellas desaparecidas. Encontrar una estrella realmente desaparecida, o una estrella que aparece de la nada, sería un gran descubrimiento. Y ciertamente incluiría una nueva astrofísica más allá de la que conocemos hoy. Este nuevo estudio demuestra como cada vez hay más científicos que están convencidos de que existe vida alienígena en muchos planetas del universo, además de que sería altamente avanzada, ya que estarían utilizando la energía de las estrellas para alimentar su tecnología. Y cuando llegue el momento, porque llegará, lo único que nos quedará saber es cuánto tiempo llevan visitando nuestro planeta. Es 2021 el año de la gran revelación. Las civilizaciones alienígenas, millones de años más antiguas que la humanidad, necesitarían enormes cantidades de energía al crear un enjambre de satélites en esfera, podrían aprovechar gran parte de su estrella. Pero lo más aterrador de todo es que Dyson propuso que las civilizaciones realmente avanzadas volverían a diseñar sus sistemas solares, destruyendo los planetas para formar un enjambre de satélites alrededor de su estrella para recolectar su energía y transmitirla al planeta de origen. Por lo que cabe la posibilidad de que estos hallazgos no sean simples casualidades, más bien demostrarían que civilizaciones extraterrestres se están acercando peligrosamente a nuestro sistema solar para cosechar la energía de nuestra estrella. Por lo que tal vez los astrónomos no deban descartar ningún tipo de teoría y mucho menos la propuesta por el físico Freeman Dyson. Gracias. 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 Gracias.